¡Arráncate vampiro! No, no, quería estar más cerca para escucharlos mejor ¡Aleviánate! ¡Inténtalo y ya! Ya que, tal vez un soldi Ya, 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 yo Solamente quiero manguera Y esa vaina a mí no me la da cualquiera Para estar a mi nivel tienes que jugar al free Y volverte uno de los mejores chupando pipí Soy heroico en el free, mi tío me mete el dedo y Folleteo, folleteo, folleteo Soy heroico en el free, mi tío me mete el dedo y Folleteo, folleteo, folleteo Medio marico, medio homosexual Gracias a mi tío el pase pude comprar Medio marico, medio homosexual Gracias a mi tío el pase pude comprar Gracias a mi tío el pase pude comprar Gracias a mi tío el pase pude comprar